Las colonias del Quinceo presentan un problema de desabasto de agua, destacó el líder de Antorcha Campesina en Michoacán, Omar Carreón Abud, quien mencionó que el problema no se deriva de las redes de agua potable, sino de las fuentes de abastecimiento. Todas las colonias son importantes, todas las colonias. Están las colonias del Oriente y el Poniente. En el Poniente hay muchas colonias que no tienen agua y que es necesario que se introduzcan, se trabaje para las fuentes de abastecimiento. Podríamos decir que en algunas el problema en este momento no es la red, sino la fuente de abastecimiento. Esto sucede sobre todo en el Poniente de la ciudad, en la zona del Quinceo. Allí tenemos trabajo en varias colonias. Ante ello, Carreón Abud externó que mantiene en diálogo con el Ayuntamiento de Morelia, especialmente con el secretario Yankel Benítez Silva, a quien le han presentado algunas problemáticas, sobre todo en materia de obra pública y agua potable, y poco a poco se han ido solucionando. Hemos tenido diálogo y se nos han ofrecido soluciones en algunas obras que se van a ir desahogando en los próximos meses. Yo me siento optimista, creo que sí se va a atender las necesidades de la gente. En algunas colonias ya se están enviando pipas para abastecer de agua y se están resolviendo algunos problemas en el municipio. Hemos dialogado con el presidente municipal y la negociación con nuestros compañeros la conduce el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez. Finalmente, el líder de Antorcha Campesina reiteró que el diálogo continuará con respeto entre la autoridad municipal y el movimiento, a fin de beneficiar a los agremiados. Con imágenes de Víctor Mier, informó para Noti 13 a Meirani Gutiérrez.